Buenas tardes a todos y la idea es hablarles un poco de cómo afectó la pandemia la asistencia y el tratamiento del stroke, prácticamente nos cambió mucho de nuestros protocolos y parte de lo que yo les voy a mostrar son cambios que hemos tenido que ir instaurando a lo largo de un mes concretamente. Nosotros tenemos tres tipos de pacientes, tenemos por un lado los pacientes que tienen un ACV como lo podría tener cualquiera pero que son portadores asintomáticos del COVID-19, tenemos ACV en pacientes con síntomas leves o moderados de COVID-19 y probablemente estos dos grupos sean los que a nosotros nos puede entrar por la guardia y por la central de emergencia. Después tenemos un tercer grupo que es el ACV en pacientes con síntomas severos de COVID-19 y tenemos un problema que lo estamos viendo prácticamente en casi todas las instituciones, es que pacientes no consultan, sobre todo aquellos pacientes que tienen un ataque isquémico transitorio o síntomas leves o moderados sugerentes de ACV por miedo al contagio. Esto en el servicio lo llegamos a ver, una reducción de más del 50% a lo que sería el histórico dos años atrás para este periodo del año y por otro lado esto nos obligó a tener protocolos seguros para el diagnóstico y manejo de los pacientes con ACV en la emergencia. En la Argentina estamos empezando a pasar un poco de fase, si ustedes ven los últimos criterios para la definición de caso ya son muchísimo más amplios, o sea, uno habla de fiebre con 37.5, uno más de los siguientes síntomas y se empiezan a poner síntomas leves como por ejemplo dinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, trastornos del gusto, que pueden aparecer muy precozmente dentro de la evolución de la infección por COVID-19. Y a su vez también todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía sin otro cuadro etiológico que lo explique y como un tercer criterio, todo paciente que presenta anosmia, trastornos del gusto, de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin otros síntomas o signos que lo explique. Y si nosotros vemos dónde se va a concentrar el problema en nuestro país, claramente nosotros estamos en el medio del problema, que es la capital federal, el AMBA y el resto de la provincia de Buenos Aires. Y también, con un poco menos de casos, está todo lo que tiene que ver con grandes urbes, como por ejemplo Córdoba, Santa Fe, un caso especial es Chaco y un poco menos Mendoza. Y hay lugares del país que tienen muy poco número de casos y un par de provincias que todavía no han registrado que son Catamarca y Formosa. Voy rápido con esto, pero esto es un poco... Si uno mira, se está publicando muchas cosas sobre el COVID-19 y muchas de ellas no tienen un filtro editorial claro. Por lo cual cuando uno mira esta revisión sistemática se da cuenta que cuando uno hace un tamizaje, la verdad, tanto en Medline como en Scorpus, la cantidad de citas con un valor importante son muy 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 reducidas. Por lo cual esto como que se está haciendo experiencia al andar y probablemente lo que uno ve son múltiples casos y muchas de las cosas que se asocian en realidad probablemente no terminen siendo pata onomónica de la enfermedad. Esto voy a ir muy rápidamente, pero en realidad si uno mira las manifestaciones clínicas es donde se da la expresión de receptor AC2 y fundamentalmente esto es lo que explica que haya síntomas neurológicos, síntomas cardíacos, síntomas renales y síntomas gastrointestinales en los pacientes con COVID-19. Fundamentalmente existen tres mecanismos de daño, la diferenciación de microglía en macrófagos, la activación de astrocitos y reclutamiento de linfocitos CT8 y apoptosis mediada por perforinas y activación de oligodrendorcitos y actividad de linfocitos B diferenciándose en células plasmáticas y liberación de inmunoglobulina. Y hay que diferenciarlo muy bien porque una cosa es cuando el accidente cerebrovascular se presenta en el medio de la cascada de citoquinas y la reacción inflamatoria y la expresión de factores procoagulantes. Fundamentalmente si uno habla de fases de la enfermedad, uno va a tener una fase de respuesta viral donde el paciente va a tener fiebre o febrícula, tos seca, diarrea y cefalea, puede tener algo de linfopenia, puede tener una leve elevación del número D y de la LDH, después ya empiezan algo de síntomas respiratorios con cierto grado de hipoxemia y empieza a estar anormal la placa de tórax. Y esto es una de las cosas que uno puede discutir dentro del protocolo de stroke, ya que algunos que tienen mayor cantidad de circulación de virus, como por ejemplo en España, hablan directamente de estudiar a los pacientes que vienen por la central de emergencia dentro del protocolo de imágenes con una tomografía de tórax. Y después ya está el paciente que no nos va a entrar por la guardia, sino que probablemente ya esté internado y en una unidad o de cuidados críticos o de cuidados intermedios con una falla respiratoria más importante y un aumento sustancial de los marcadores inflamatorios. Existen una serie de terapias que pasan por el uso de antirretrovirales, de la cloroquina o hidroxicloroquina, de transfusión de plasma de convalescientes, de hacer una inmunosupresión reducida, de inhibidores de la interleuquina 6, pero claramente también hay que tener en cuenta que como vamos a ver después, que muchas de estas terapias tienen severas interacciones farmacológicas y uno tiene que ser muy cauto a la hora de manejar ciertos fármacos con estos pacientes. Esto es un pool de análisis donde lo que uno ve fundamentalmente es que los pacientes que tienen formas más severas de la enfermedad van a ser aquellos que tienen mayor incidencia de accidente cerebrovascular en comparación con aquellos que son pacientes no tan severos y también vemos que en casi todas las series hay una predominancia del sexo masculino en comparación al sexo femenino prácticamente en todas las series de ACV y también en las series de complicaciones tanto respiratorias como otras complicaciones neurológicas. También se dio cuenta que, digamos, en este grupo de pacientes existen mayores niveles de mortalidad y esto es importante porque, como ustedes van a ver, el tratamiento que uno puede hacer del accidente cerebrovascular en estos pacientes va a tener otras consideraciones y muchas veces uno tiene que considerar la posibilidad de futilidad y no tratarlo. También, y esto es mucho más reciente y pocas veces se publican tan pocos pacientes en el New England, se empiezan a publicar algunos pacientes jóvenes que tienen obstrucción de gran arteria, si ustedes se fijan, estos pacientes tienen un NIH importante al ingreso que va entre 13 y 23, son pacientes jóvenes con no tantos factores de riesgo, algunos de ellos, aunque algunos son con algo de hipertensión e hiperlipemia y algunos con una diabetes que no había sido diagnosticada previamente y si ustedes se fijan, estos pacientes no tienen plaquetopenia y tampoco han tenido, digamos, manifestaciones tan importantes de respuesta inflamatoria, pero sí obstrucción de grandes vasos intercranianos y a nivel del cuello. Vamos a ver qué hacemos con los pacientes que tienen COVID-19 en estadios leves a moderados o pacientes con sospecha de COVID-19. Y una de las cosas que tuvimos que hacer, uno siempre habla que tiempo es cerebro, pero una de las cosas que nos obligó la pandemia de COVID-19 es hacer lo que se llama un pre-triage y dentro de ese pre-triage nosotros tenemos que todo paciente que llega con un cuadro agudo al hospital se le coloca un barbijo, se hace la evaluación de signos vitales y del NIH, saber el inicio de síntomas y la medicación que toma. Y la persona que lo está atendiendo va a estar con barbijo, con lentes y con un camisolín y guantes. Y ahí hay que dividir dos grandes grupos, aquellos pacientes que uno va a incluir a protocolo rojo, que es porque tengan sospecha de COVID, y en quien uno va a sospechar una sospecha de COVID, aquel paciente que tiene deterioro del sensorio y uno no puede rescabar datos, requerimiento de intubación rápida, afásico, que no nos puede referir nada ni tenemos ningún familiar que nos lo pueda referir, que no tenemos datos previos, que tiene fiebre, tos, dificultad respiratoria, historia de mialgias, neumonía o infección respiratoria alta, trastornos del olfato, del gusto, viajes recientes, esto ya cada vez se está viendo más porque ya empieza a haber algo de circulación del virus y contacto con personas con COVID-19 registrado. Y ahora se ha agregado también a aquellos pacientes que se les está haciendo como screening cero prevalencia, nosotros sabemos que eso no da diagnóstico, pero un paciente que tiene una cero prevalencia positiva va a tener que ser confirmado por una PCR. Y estos pacientes ya tienen otro tipo de dispositivo para el manejo de ellos que incluye la presencia de barbijos ya de protección tipo N95, camisolines, hidrorepelentes y si el paciente tiene riesgo de maniobras de aerosolización va a tener también no solamente el antiojo protector sino una cámara, una máscara facial. Y nosotros nos basamos en parte de esto con algunos protocolos internacionales y en el caso del Stroh con un protocolo canadiense que fue publicado en la revista Stroh donde hablaba del código de Stroh no protegido. Si un paciente no cumple nada de todo esto, no tiene ni antecedentes epidemiológicos ni cero prevalencia positiva, ni uno sabe que es positivo para COVID-19 y desarrolla un Stroh, uno lo pone como quien dice en un protocolo verde, pacientes sin antecedentes que sugieran COVID-19 se hace el manejo clínico habitual y uno lo lleva directamente a internar en áreas no COVID-19. Estos son los distintos equipos que se usan en función de que el paciente tenga maniobras de aerosolización, que tenga pacientes con contacto o exposición a riesgo de exposición con contacto con fluidos del paciente o pacientes sin un contacto y que van a ser vistos más en forma alejada donde ahí solamente sería necesario la antiparra, el barbijo, el camisolín y los guantes mientras que todos aquellos con los cuales uno va a hacer maniobra ya tiene que tener un nivel de protección mayor. Pero, y esto es una novedad de hoy del control de infecciones, se establece una protección también un poquito más interesante para aquellos pacientes que no tienen sospecha de COVID-19. Si el paciente está con barbijo el médico también tiene que estar con barbijo, un barbijo quirúrgico común, si el paciente está con barbijo también, digamos, el médico tiene que estar con barbijo y cuando el paciente no tiene barbijo colocado el médico tiene que tener un nivel de protección mayor que incluye antiojos y una máscara facial. ¿Qué pasa con estos pacientes? Yo no me voy a meter con el protocolo clásico de Stroh, pero fundamentalmente uno tiene que primero estabilizar al paciente a hacer una intubación precoz, o sea, en estos casos no se aconseja el uso de ventilación no invasiva de tipo BIPAP o sistemas de alto flujo, excepto que uno tenga un sistema con flujo negativo que uno asegure que no va a haber una dispersión. Lo mismo también para la colocación de sondas o maniobras de aspiración kinésica uno tiene que tener un dispositivo de protección tipo 3 y también es importante en estos pacientes hacerle un electrocardiograma si ustedes se fijan nosotros cuando hablamos de los protocolos de Stroh convencional decimos que con el monitoreo solamente alcanza y solamente hacemos una prueba de glucemia y si el paciente venía anticoagulado algún tipo de determinación de pruebas basales de coagulación pero fíjense que a estos pacientes uno hace un laboratorio de urgencia un poquito más amplio que incluye un hemograma plaquetas glucemia hepatograma ionograma LDH urea creatinina pruebas de coagulación dímero de troponina y en caso de franca sospecha planifica un hisopado para realizar una PCR o sea todas estas cosas demoran y están demorando nuestros protocolos más allá de la demora que están teniendo los pacientes en sí cuando uno está hasta las 6 horas fundamentalmente nosotros preferimos manejarnos con TC y angiotc es un procedimiento mucho más rápido y si existe sospecha de neumonía o complicación respiratoria solamente a esos por ahora estamos haciendo una TC de tórax porque es importante conocer la coagulación y las plaquetas porque fundamentalmente cuando el paciente entra hasta 4 horas y media puede ser necesario tener esos datos sobre todo si uno va a usar trombolíticos y cuando hay oclusión de gran vaso y pacientes con buen estado clínico uno directamente lo somete a trombectomía mecánica entre las 6 y las 24 horas también TC de cerebro y angiotc y se hace una secuencia muy rápida de difusión para medir volumetría y también en el caso de que haya sospecha de neumonía se hace una TC de tórax estos pacientes ya directamente se van a internar en sectores donde haya pacientes COVID positivo estos son factores de riesgo para los pacientes con COVID severo que fundamentalmente existen factores de riesgo asociados a mal pronóstico de tipo epidemiológico edad mayor a 55 años enfermedades pulmonares insuficiencia renal crónica diabetes historia de hipertensión historia de enfermedad cardiovascular uso de biológicos historia de trasplante u otra inmunosupresión y pacientes con VIH y CD4 menor a 200 también existen signos clínicos de mal pronóstico como por ejemplo taquinea con una frecuencia respiratoria mayor a 24 más de 125 frecuencia cardíaca de saturación con aire ambiente disnea progresiva palabras entrecortado uso de músculos accesorios tiraje o aleteo nasal y dentro del laboratorio lo que tenemos es que el paciente tenga más de 1000 nanogramos por mililitro de dímero D CPK por 2 PCR mayor a 100 LDH mayor a 245 troponina elevada linfopenia y ferritina mayor de 300 también una cosa que no es menor es el traslado dentro del hospital de estos pacientes y obviamente esto va a cambiar de acuerdo que el paciente tenga ventilación espontánea o ventilación mecánica fundamentalmente si tiene ventilación espontánea el médico tiene que ir con un equipo de protección tipo 2 si tiene ventilación mecánica tipo 3 el camillero tiene que ir en ambos casos con un equipo de protección tipo 2 y el paciente con barbijo quirúrgico si tiene ventilación espontánea y ventilación mecánica con tuborotraqueal o ventilación por trateostomía también es importante el uso de dispositivos para evitar maniobras de aerosolización y en este caso se se prefiere el uso de filtros electrostáticos tipo HMF también es importante que el equipo o sea el traslado tiene que ir con un equipo de manejo de vía aérea un tubo de oxígeno tener también una caja de traslado destinado para este tipo de pacientes sedación y vasopresores por eventual estubación durante el trazado bombas adecuadas para el traslado y ventilación de traslado con dispositivos portátiles de ventilación mecánica y también lo que es la organización estos pacientes van por ascensores especiales con un sistema protegido y un camino digamos allanado en el cual no circulen otras personas del hospital y cuando llega al equipo de imágenes debe estar el equipo libre y se deben tomar todas las medidas y lo mismo cuando el paciente vuelve a la unidad otro tema importante son aquellos pacientes que van a trombectomía mecánica en este caso digamos es importante el lavado de manos el equipo de protección personal para los que van a hacer el procedimiento que implica aislamiento de contacto y gota doble guante mascarillas tipo N95 FPP2 y protección ocular también se hace el monitoreo estándar de acuerdo a la ASA la preparación de la intubación con ciclos de intubación rápida o sea el paciente se intúa dormido completamente y digamos se tienen que usar filtros de mayor protección y en el caso del paciente va a llevar una mascarilla quirúrgica el circulante va a estar con guantes gorro y una bata impermeable y también un barbijo de alta protección al igual que el médico que realiza el procedimiento de trombectomía ¿Qué pasa con aquellos pacientes que son graves? Fundamentalmente si uno tiene aquellos pacientes que uno hablaría de prioridad tipo 1 o sea pacientes que tienen difusión respiratoria pero no tienen otras comorbilidades importantes probablemente hay que analizar bien si a ese paciente si hace un stroke se le va a ofrecer algún tipo de tratamiento pero aquellos que son más prioridad tipo 2 o sea pacientes añosos que tienen una mortalidad predicha del 80% que han tenido un episodio de paro cardiorrespiratorio que previamente han tenido deterioro cognitivo enfermedad neuromuscular avanzada enfermedad maligna metastásica o han tenido un evento neurológico severo como expresión de stroke fundamentalmente esos pacientes uno tiene que ver algunos aspectos bioéticos y seguramente hablar con la familia y muchas veces estos pacientes que han estado en shock insuficiencia respiratoria estados procoagulantes hemorragias con plaquetopeño con morbilidades uno tiene que evaluar bien este riesgo beneficio de la intervención y plantear futilidad del tratamiento a la familia dado que por ejemplo en el registro de Barcelona estos han tenido más de un 50% de morbimortalidad y este probablemente es uno de los cuadros más importantes de la presentación donde fíjense que drogas de uso común como analgésicos antiharrítmicos antihipertensivos anticoagulantes tienen cierto grado de interacción con los fármacos que uno usa la cloroquina hidroxicoloquina y los antirretrovirales y que potencialmente fíjense que todos aquellos que están puestos en rojo son formalmente contraindicados como por ejemplo en el caso de los antiharrítmicos la miodarona en el caso de los antihipertensivos la plerrenona en el caso de los anticoagulantes y antiplaquetarios los nuevos anticoagulantes el clopidogrel el ticagrelor en el caso de hipolipemiantes la cimbastatina la lopivastatina la domperidona en el caso de drogas gastrointestinales en el caso de los bronco y la deptadoles la budesonida y en el caso de algunos psicofármacos fundamentalmente la ketiapina la loperidol la risperidona el midazolán el citalopran y la clozapina fíjense que algunos de estos pacientes pueden tener confusión y desorientación y uno puede requerir usar estos fármacos y tiene que tener un poco presente las interacciones farmacológicas que se sugieren no administrar y en aquellos que están en amarillo fundamentalmente pueden tener interacciones y en muchos casos implica reducir la dosis en aproximadamente un 50% y también nos cambió el seguimiento posterior porque cuando estos pacientes se van de altas fundamentalmente hoy por hoy uno tiende a ver en el caso de los pacientes que tengan algún síntoma agudo hacer una teledemanda y ver si verdaderamente va a volver al hospital muchas veces las medicamentos y las recetas se hacen en forma online y mucho de lo que es rehabilitación tanto cognitiva lenguaje fonaudiología y motora se están tratando de hacer en forma virtual y fundamentalmente los pacientes pueden tener teleconsulta que pueden hacerla con relativa frecuencia y en función de eso hacer un pre-triage para eventualmente si tienen algún síntoma agudo o alguna nueva intercurrencia recurrir al hospital y bueno recordar que el virus permanece mucho tiempo en diversas superficies y que probablemente lo que tenemos ahora es el aislamiento social el uso de barbijos lavarnos las manos ya sea con jabón o alcohol gel y mantener un aislamiento y esperemos que pronto tengamos mejor perspectiva muchas gracias gracias